Arrestarte con ganas de vivir No hay morfina, ni cambiaste de chaqueta No hay rota, queda rato mejor de aquí Cuando duermen las campanas, me acuerdo siempre de ti No, no dormirán las golosinas de San Juan No, no morirán esas ganas rotas de mar No, no cantarán una canción con un final Hasta que el día acabe pasaré la noche amándote Cuenta madres, queda rato por vivir He aprendido a hacer a ojo un jardillo El mañana es un continuo porvenir Bájame la cremallera, te amará hasta que me muera No, no dormirán las golosinas de San Juan No, no morirán esas ganas rotas de mar No, no cantarán una canción con un final Hasta que el día acabe pasaré la noche amándote No, no morirán esas ganas rotas de mar No, no morirán esas ganas rotas de mar